Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. En este vídeo, te invitamos a descubrir 4 hoteles económicos y acogedores en República del Congo. Visita nuestro canal para conocer más sobre esta oferta increíble. El Ixhoras Hotel Lemba está situado en Kinshasa, a 14.1 kilómetros del museo en Bebatu. El establecimiento ofrece recepción 24 horas, servicio de enlace con el aeropuerto, servicio de habitaciones y Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. El hotel ofrece habitaciones con aire acondicionado, escritorio, tetera eléctrica, minibar, caja fuerte, TV de pantalla plana, balcón y baño privado con ducha. La Villa Asha se encuentra en goma y ofrece jardín, bar y conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. El hotel dispone de habitaciones familiares. Las habitaciones del hotel incluyen escritorio, terraza con vistas al lago, baño privado, TV de pantalla plana, ropa de cama y toallas. Todas las habitaciones incluyen nevera. También se pueden solicitar opciones vegetarianas y veganas. El Cap Kibu Hotel, situado frente a la playa, ofrece alojamiento de tres estrellas en goma y cuenta con centro de fitness, jardín y salón compartido. Entre las diversas instalaciones, se incluyen una terraza, un restaurante y un bar. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas, servicio de transporte al aeropuerto, servicio de habitaciones y conexión Wi-Fi gratuita. El Residence Abyss se encuentra en Kinshasa, a 15 kilómetros del Museo M. Batú, y ofrece terraza, balcón, aparcamiento privado gratuito y conexión Wi-Fi gratuita. El alojamiento ofrece servicio de enlace con el aeropuerto y servicio de alquiler de coches. Se proporcionan toallas y ropa de cama. Para mayor privacidad, el alojamiento tiene entrada privada y está protegido por seguridad durante todo el día. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.